Hola que tal chicos como están? Hoy voy a jugar Free Fire y hoy voy a intentar conseguir la nueva M10 14 de la nueva incubadora a mi La verdad me gustó o la amarilla o la verde, las dos me gustaría conseguirla, no me importa cual sea Me gustaría conseguir la amarilla, como también me gustaría conseguir solo la verde, como también me gustaría conseguir las dos Hoy vamos a ver que va a pasar y espero que me salga alguna de esas dos, loco, porque imagínate que me salga la grisquiri Eso es algo que ojalá y no pase, loco Así que bueno, no los quiero enrollar más, también voy a jugar un 2 contra 2 contra un caster oficial Que es un verdugo crack, ya lo he visto, ya lo he visto pues casteando y castea muy bien, loco Castea como si fueras un jugador, un caster de fútbol, loco, es un duro y si me estás viendo Y si me estás viendo, Anthony, pues un saludo crack, te quiero mucho Y ahora si comencemos con el video Aquí estamos ya aquí en el juego, vamos a reclamar rápido esta recarga que es la de, como se llama, recarga Joker Pero nosotros nos importa, son las piedras evolutivas, rápidamente vamos a canjear esto otro, pues el otro ya lo tengo equipado Y vamos a equiparnos Y vamos a comprar esta escopeta, si no sale, si no, si no nos sale, si quedamos más o menos pobres, pues vamos a intentar conseguir pues esta, ¿no? Que las dos sean buenas, buen árbol Vamos a darle aquí en 270 y vamos a intentar conseguir al menos un, pues un, con un, un pergamino me siento a gusto Con un pergamino me siento a gusto, Garena ¿Por qué no sale? A ver, ojalá y salga ¿Cómo hago para tener la cosa esa roja? Quiero tener la cosa esa roja ¿No se puede? A ver Ah, ojo que ya tenemos el pase completo, eh, completo digo A ver, esto 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 Y pues la skin Que aquí la vamos a dar en OK Y en Abrir Ahora le damos en OK Y seguimos 200 No quiero quedarme por ¡BAM! Otro tiro más No 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 Me está volviendo en el corazón, crack Me estoy quedando pobre No 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 me quiero quedar pobre, crack Quiero que me toque Mira eso Mira eso No 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 Uy Al fin Al fin No 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 Ya Pues ¿Saben qué? A ver Ya me veo Ya me veo A ver A ver ¿Qué? ¿Cuál es mejor? Quiero intentar conseguir esto Quiero tener Algo de esto ¿Cómo hago para hacer esto? ¿Cómo hago para tener uno de estos? Cracks Pero ¿Cómo hago para conseguir eso? Lo rojo El La De verdad Quiero uno de esos No No Tengo A ver Ropa Pero está aquí ¿No? ¿Me entiendes? Canjear ¿No? ¿No se puede canjear? ¿Samo? Dime que alguna caja de estas Se puede tener Por aquí Tengo miedo Loco Quiero tener Quiero tener la verde Quiero tener la amarilla ¿Loco? 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 Quiero tener la amarilla Esto Pero yo quiero tener la amarilla No puedo intercambiar esto No Tengo que intercambiar esto Por No se que hacer Lo que quiero tener Esta Daño y rango Daño Y velocidad y disparo Pues esta Vamos a cajear esta Velocidad de disparo Y dos de rango Vamos Tenemos la verde No me importa Tenemos la verde Equipado rápido Pues tenemos la verde A ver Vamos a Aquí M10 Aquí Equipado Mostrar Al lobby Y Pues vamos a equiparnos La Esto Con la cabeza De perro No No pues vamos a usar Esta Hoy Vamos a usar esto Hoy Y mañana usamos La cabeza De perro Otro día Loco Pues la verdad No está tan mal Esto no Está bien A mi me gustó Aunque quería la otra Quería la amarilla Pero igual No está tan mal Loco Pues me gusta Con que tenga rango Ya está Bien Ahora sí Pues vamos Con Esa Partida No me bugeaste Loco ¿Yo? Sí Espérate que te he bugeado Chama Un Abri configuración Abri configuración Abri configuración Abri configuración Abri configuración La abri Y no me Y no me Deshugue Ahí Chama Creo que están Allá Uy Que todo Listo Ya me deshugue Cuarta 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 Lo tumbé Lo tumbé Piso 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 un bochito, loco, es un bochito loco, es un bochito uy no, loco no, un M10 ya creo que me bajo el pin ya me bajo el pin ahora si voy a reventar que el aire me bajo el pin ah, ya me volví a subir, loco, que asco no ah, que ah, que what algo anda mal bueno chicos eso fue todo el video, si les gusto dale like deja like si quieres que Artic es un hacker, digo un duro asi que pues eso te quiero mucho Artic todos nos vemos en otro video, quédense en casa, adiós